Bueno, me encuentro en el mismo sitio para deciros que se dice que en las elecciones de los pueblos no importan los partidos, que importan las personas. Y no sé si habéis visto el vídeo que he subido hace poco, pero en él no hablo de partidos tanto como hablo de personas. Personas que conforman en concreto un partido de aquí, pero hablo de personas. Porque es verdad que en los pueblos hay que mirar a la persona. El partido es muchísimo más secundario. En los pueblos importan las personas y aquí en el ayuntamiento tenemos a una persona que metió a mi grupo en el ayuntamiento para resolver un problema que ya había intentado resolver Ismael, tratándome de llevar a juzgado para asustarme, para que tratase de retirar todas las publicaciones que tenía sobre él y que nadie supiera y que nunca más me quejara de que es un mentiroso, de que mintió en la radio. Para tenerme a mi calladito intentaron hacer eso. Entonces, tener cuidado con estas personas, ser conscientes de qué persona es la que nos está llevando ahora mismo la alcaldía de Valverde del Camino y cómo se comporta y cómo trata a los vecinos que no le bailan el agua. Porque si le he llegado a bailar el agua desde el principio, pues seguramente me dejan sin trabajo y me quedo calladito. No encierran a mi grupo ni me denuncian. Así que tener cuidado, ser conscientes de lo que hay metido en el ayuntamiento. Para mí, después de lo que sufrió con el PSOE, como comprenderéis, no sé. Yo creo que en la Italia de la mafia más pura, a alguna gente la trataron mejor que a mí. Pero bueno, ya está. Solo quería deciros esto para que conozcáis lo que es Invalverde.